Conchita, pasa toda la semana, asomada a la ventana y los chicos del lugar, que la van a buscar, nunca déjate cantar Conchita, Conchita, no lo pienses más, Conchita, Conchita, vamos a bailar Conchita, ya no pasa la semana, asomada a la ventana porque tiene un gran amor, que la viene a buscar y le canta su canción Conchita, Conchita, no lo pienses más, Conchita, Conchita, vamos a bailar Que te quiero, que te espero, y si no vienes yo me muero Conchita, Conchita, no lo pienses más, Conchita, Conchita, vamos a bailar Conchita, Conchita Conchita, Conchita, no lo pienses más, Conchita, Conchita, vamos a bailar Conchita, Conchita, no lo pienses más, Conchita, Conchita, vamos a bailar Ah, Conchita, no lo pienses más, Conchita, vamos a bailar